Las calles de Mérida se transformarán en un gran huerto de árboles frutales, que sustituirán arbustos que por sus raíces levantan las aceras y las calles de la ciudad. En entrevista para el Club CTV, el director de Servicios Públicos Municipales, José Collado, anunció que han comenzado la siembra de árboles de limón, naranja, guayaba y guaya, en varios puntos de la ciudad. Estamos sembrando silicotes, nuestros florales frutales, como son limón, naranja, guaya, tenemos guayaba, junto con la Dirección de Desarrollo Sustentable, nuestras zonas, el banché, o sea, pura planta de la región. La creación del más grande huerto de arbustos frutales tendrá de inicio 1.500 metros cuadrados de áreas verdes. Estamos rescatando aproximadamente como unos 1.500 metros cuadrados de áreas verdes, que son lo que cierra la SCP, que puede ser entre 10, 12 metros por 2, 3 metros de ancho, y ahí estamos, ¿no? Y en cada uno estamos sembrando entre 2 y 3 árboles, para que pueda ayudarnos en nuestro combate a la desforestación que tenemos aquí en la ciudad. Prepárate para una cosecha de exquisitas frutas de nuestra región en la vía pública. Reportó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital Eclipse Televisión Digital Eclipse Televisión Digital Eclipse Televisión Digital Eclipse Televisión Digital